Música ¿Quién iba a pensar que un día me habías abandonado? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Te dices a amar y te lo agradezco al vez de reprochar Aunque me cuente de llorar Te entregué un amor Me hiciste dichoso, te hiciste vos Y ahora te heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías abandonado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día me habías abandonado?